y es a tu cero y habría que hacer el sillón de ella yo pensaba el domingo después que terminamos de ensayar yo me voy a quedar con Gaby vamos a buscar no importa vamos a buscar el cuadro vamos a buscar todas las cosas el cuadro, la silla todo lo que podemos el domingo juntamos el domingo yo no trabajo así que me puedo quedar no me hincha con eso vos va a quedar en internet pero después vemos cómo quedó el sillón mamá pero porque ese sillón tiene esterilza no lo puede arreglar hay que llevarlo a alguien que haga esterilza si no lo arreglamos ponemos un almohadón y que está bien, pida bueno, se fue un ensayo más faltan tres y estrenamos las de Barranco con ustedes Mónica Marano desapareció Mónica Marano el mago Gabriel Díaz la ha hecho desaparecer y ahora ¿y ahora quién viene? ahora viene Claudia Plasencia y su humor negro con nosotros Claudia ¿cómo es? él no quiere llegar él no quiere llegar de plano a la casa gracias gracias